La hora señalada en el Senado Nacional es a las 10 de la mañana, cuando comience el plenario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara Alta. Nos vamos al Senado, allí está Ariel Magirena. Ariel, estamos pronto ya a esperar a los senadores y esperar el inicio de la comisión. Es así, vienen llegando y el senador Guillermo Pereira de la provincia de Neuquén está hablando en estos momentos con nosotros los periodistas, lo escuchamos. Después, bueno, el Presidente de la Nación sabemos que tiene las herramientas necesarias para decidir sobre esto, pero ya es otra cosa. El Congreso, yo entiendo y así va a ser que vamos a tener ya la sanción de la ley de impuestos a las ganancias. ¿Cuál es la voluntad del Senador, estamos en vivo, para la televisión pública de la comisión en relación con este proyecto que llegó de diputados? Yo digo que no integro la Comisión de Presupuestos. Como yo estoy en la Comisión de Energía, hay 5 comisiones más, pero no la de presupuesto. Así que yo entiendo que va a salir el dictamen. ¿Espera que no sufra ningún tipo de modificación? Y no va a sufrir modificación, no tiene que sufrir modificación. Esto es lo que estamos aspirando. Yo dije que quería introducir una modificación con respecto a cómo tributan o que no tributan los jueces el Poder Judicial, pero para no demorar esto no lo voy a hacer. ¿Esperan contar con el número necesario para que sea aprobado mañana y para que el dictamen de comisión salga hoy? Sí, sí, lo espero, sí, sí. Creo yo que van a venir todos los senadores. Muchas gracias, senador. Entonces la posición de Guillermo Pereira, un senador que tiene proveniencia del mundo del trabajo en el petróleo, que sostiene que es necesario aprobar este proyecto que vino con dictamen de la Cámara de Diputados, así como está, sin ningún tipo de reformas. Nos quedamos aquí para informarnos.